Una de las mayores frustraciones cuando trabajas con Adobe Lightroom puede llegar a ser el que no tengas las fotografías bien ordenadas y esto suele ocurrir mucho a los fotógrafos de boda cuando trabajan con segundos fotógrafos, con otra persona con quien están haciendo el reportaje tú empiezas a disparar, la otra persona también está haciendo sus fotos y no os ponéis de acuerdo para sincronizar los relojes de las cámaras entonces cuando llegas directamente al Lightroom te das cuenta de que las fotografías no están bien ordenadas y puede llegar a ser realmente frustrante porque a lo mejor la diferencia de tiempo no es de unos cuantos segundos que es más o menos subsanable simplemente a ojo, a lo mejor la diferencia de tiempo es de muchísimo tiempo entonces te aparecen las fotos de uno y las fotos del otro y no se mezclan y es como ¡ah! así que hoy os voy a enseñar exactamente cómo hacer para ordenarlo de forma rápida y fácil aquí tenemos una boda que hice el otro día, lo primero que tenemos es que identificar un momento en el que los dos fotógrafos estén haciendo la misma foto en mi caso voy a identificar la salida de la iglesia y como veis por esta parte de aquí tenemos la salida y tenemos a los novios con un montón de confetis en el aire lo de los confetis es importante porque así sé exactamente que estoy en el mismo momento ahora lo que hago es venir aquí a la derecha y mirar el momento exacto en el que yo tengo apuntado que se hizo esta fotografía la fecha que está mal es la de mi cámara, la de la cámara de mi second estaba bien lo que pasa es que mi cámara por alguna razón no tenía bien puesta la fecha y eso es lo que me ha hecho que esté tan frustrado esta mañana vamos a pillar que estamos aquí el 29 de agosto de 2022 supuestamente, esa fotografía no se hizo ese día a la 1 y 54 y 22 papel y apuntamos la fecha que nos aparece aquí ahora nos venimos a la fotografía que hizo mi second que sea exactamente del mismo momento subimos, 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 tenemos por aquí todo el reportaje y aquí está la salida esta más o menos podría ser la foto si en el momento en el que están inclinados está lleno de papelitos aquí, esta es la fotografía miramos la fecha y es 30 del 7 del 2022 exactamente a las 13 53 39 ahora que tenemos apuntadas las fechas exactas tenemos que venirnos a la fotografía ahora seleccionamos todas las fotografías previamente, evidentemente hemos seleccionado las fotos solo de mi cámara no todas las fotografías y ahora tenemos que venir a donde dice metadatos, editar, hora de captura le damos encima y nos dice ajustar a una fecha y hora especificadas adelantar o retrasar un número determinado de horas cambiar a fecha de creación del archivo para cada imagen bien, vamos a seleccionar la primera de las tres opciones y vamos a poner la fecha corregida habíamos dicho que la fecha corregida era 30 del 7 del 2022 a las 13 53 39 en el momento en el que le damos a cambiar todo lo que va a ocurrir es que se cambian las fechas de los archivos y eso no se puede deshacer así que hazlo bien le das a cambiar todo se corrige y si teóricamente lo he hecho bien ahora cuando vea las dos cámaras tendré las fotografías mezcladas y efectivamente aquí están las fotografías mezcladas tenemos la salida la mía, la de Carlos y puedo incluso ver si lo he hecho bien porque puedo ver perfectamente que aquí se están dando un beso con papelitos y ese mismo beso con papelitos está aquí y de esa forma me aseguro de que está perfectamente todo en su sitio puede parecer una tontería pero es que no lo es porque cuando tienes que exportar esas imágenes y dárselas a los novios qué sentido tendría que los novios recibieran primero las fotografías de un fotógrafo y después las fotografías del otro lo que tiene sentido es que tengan sus fotografías por orden cronológico y por orden de captura o sea que tengan un título que ponga un número secuencial por ejemplo el nombre de los novios y debajo 1, 2, 3, 4, 5 así las mil fotografías pero que además estén ordenadas por el momento en el que se tomó las imágenes puede haber un pequeño desfase no pasa nada da igual si hay un desfase de 10 segundos y están viendo las fotografías y de repente vuelven a ver algo bueno eso entra dentro de lo normal que deberías corregirlo pero entra dentro de lo normal el problema para mí es cuando lo tienes absolutamente desorganizado ahí es cuando se vuelve compleja la cosa otra cosa que quería enseñaros es que si lo seleccionáis absolutamente todo la boda entera y venís a donde dice biblioteca justamente en la parte alta donde pone ajustes preestablecidos guardados y hacéis clic en esta pestañita de aquí podéis coger y darle a vuestro preset por ejemplo el mío es color 2022 en el momento en el que le das todas las fotografías las 4844 fotografías se están editando con tu preset y ahora solamente te quedaría seleccionar cada fotografía que sea válida y darle un poco más de luz o un poco menos de luz de esa manera puedes editar súper rápido yo no lo hago así porque yo realmente me meto en revelar y cada una de las tomas la pongo derechita le doy un poquito de luz con un pincel pero porque soy un maniático y un enfermo pero si quieres trabajar rápido puedes trabajar de esta manera aplicas tu preset y sencillamente le das un poco más de luz un poco menos de luz en el momento de la captura eso sí tienes que tener muy claro que las fotografías tienen que estar muy bien hechas a nivel de composición y a nivel de que el horizonte no esté torcido o que a lo mejor la profundidad de campo y el enfoque sea el correcto pero si tú tienes una cámara mirrorless que todo eso ya lo ves antes de hacer la toma puedes editar reportajes a una velocidad enorme y si los quieres editar todavía más rápido existe inteligencia artificial pero de eso ya hablaremos otro día si te gusta este tipo de contenido y te apetece ver mucho más suscríbete al canal y recuerda que en mi canal de Patreon tengo muchísimos años de contenido por tan solo unos cuantos euros te dejo el link en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!